¡Buenos días! Bienvenidos a un vídeo diferente. Vamos a entrenar con Carmen, ¿sí o no? ¿Estamos preparados? Me ha engañado. Bueno, vamos a entrenar con la fítbol. Vamos a enseñarle a Carmen. ¡Ole! Nosotros tenemos la fítbol bastante grande. Ya sabéis que hay varias resistencias, varias medidas. En nuestro caso hemos cogido una bastante grande, pero con una resistencia bastante sencilla. La fítbol, pues, como sabéis, puede servir para mil cosas, como para tanto entrenar, que es este vídeo, como para estirar. La podéis conseguir en muchos sitios y es muy económica. No ocupa casi espacio y, además, si luego tenéis un hinchado, la podéis deshinchar y hinchar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir con esos ejercicios. Así que iréis viendo ejercicios, haciéndolos yo y haciéndolos Carmen. ¡Así que vamos a ello! Como veis, la pelota va bastante grande. Me cubre entera casi. Ya os podéis... lo habéis podido ver. Entonces, nada, empezamos el primer ejercicio. Cogemos la fítbol y comenzamos. El ejercicio consiste en pasar la pelota de brazos a piernas y hacia abajo. Ahora nos toca a los otros. Vamos a intentar hacer este, que es el superman. ¿Vale? Es partido isométrico, pero como fítbol. Entonces vamos a coger el brazo izquierdo y lo vamos a estirar. Y a la misma vez vamos a estirar la pierna derecha. Nos vamos a apoyar un poquito con la mano, ¿eh? Si ponemos un punto de estabilidad. Y estamos ahí. 15-20 segundos. Y luego cambiamos. Mano y brazo. Ahí. El siguiente ejercicio es para hacer un poquito de tríceps, bíceps y un poquito de espalda. De manera que haremos flexiones. Pachamos y arriba. Abajo y arriba. ¿Qué ejercicio? ¿Me toca a mí? Bueno, fin por lo vamos a utilizar como un banco, ¿eh? Como si tuviésemos en el gimnasio. Yo tengo la suerte de que tengo pesitas, ¿no? Da igual el peso. Lo que me decís, no tengo peso, Julio. Es que en casa no tengo mancuerda ni nada. Bueno, pues cogerme dos botellas de agua. Cogerme lo que sea, que lo que pese dos kilos o algo así. Que algo que pese, ¿vale? Y lo cogemos. Vamos a estirar un poquito de pecho. ¿Cómo se hace? Muy simple. Ponemos esta posición con los codos y, como veis, vamos a hacer aquí el pecho. Cerramos, ¿vale? Muy importante, cuando bajamos, respiramos. El que va a planar ir. Y cuando estamos abajo echamos el aire. Ahí. Y otra vez. Y otra vez. Vale, abrimos. Ahí, respirando. Vamos a ir con el hombro, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué choque! Ahí, vamos. Calla, cérdices. Aquí. Ahí. Vamos. 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 Nos preparamos para hacer un poco de glúteo. Colocamos a la altura de la espalda, fijo y... Siguiente ejercicio. Bueno, ya ese ejercicio lo renombramos a hacer la cochinita. ¿Sabéis cuál es el bichito este de la humedad que se hace una bola, no? Pues aquí tenéis a Julio haciendo la cochinita. ¿Puedes seguir haciendo la cucaracha? Vamos a ver más sencillito. Laterales. Y este ya sabéis que es uno de mis ejercicios ya para terminar de calentar. Nuevamente se hace sin fítbol, pero con fítbol es un poquito más sencillo. Sencillamente nos apoyamos cómodos y bajamos la posición del Buda. Aguantamos 9-30 segundos o podemos hacer repeticiones. Podemos ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahí. O sencillamente bajamos y aguantamos lo que podamos. Como habéis visto, ya hemos terminado el entreno. Cosas positivas que se sacan dentro como este. Que lo haces en tu casa, no te cuesta ni un euro. Lo puedes hacer con alguien y si no, si lo haces solo, por lo menos te vas a echar unas risas. Así que en forma te pones, os lo podemos asegurar. Lo importante de todo en estos días es que en casa podemos estar juntos. Entonces, os recomendamos a todas aquellas personas parejas, familias con niños, todo lo que podáis estar en casa mutitos. Cojáis una simple pelota y al reto de la fítbol a ver qué pasa. Y mucha risa que os vaya a llevar. Nosotros nos quedamos en casa. Eh, reto fítbol. A ver quién nos retáis. Vamos, eh. Como podéis ver, aquí está Julia haciendo la cucaracha. Que eso sí que le sale bien. Es que no está suficientemente hincha. Ya te digo yo no estoy suficientemente hincha, Carmen. A ver si tienes poco. A ver si tienes poco. A ver si tienes poco. Voy la bajo atrás. Bueno, 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 hace que yo te he dicho. Está grabando ya hace rato. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Corre! ¡Date la vuelta! Ese es el momento perfecto para dar la vuelta. ¡Vámonos! Sí, sí, que yo quiero ir a ver cómo te sale a ti. ¡Vamos, máquina! ¡Sí, sencillo! ¡Venga, ponte al lado! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Porque se te va, Carmen! ¡No lo entiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Tenamos la colchoneta! ¡Claro, claro! ¡Venga, tercer intento! ¡Toma 27! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es otro ejercicio ya, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, cuidado con la mesa, eh! ¡Venga, ponte al lado! ¡Ya, ja! ¡Ainan! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah!